Muy buenas a todos Aquí estamos, subo el volumen, subo el volumen ¡Lo tenemos! ¡Ya está ready! ¡Puedo entrar! ¡Nueva escalada! ¡Nuevo Begemut! ¡Lo tenemos de fondo! ¡Nueva intro en Daules! ¡Cortita, concisa, al pie! ¡Se viene! ¡Y nosotros ¡Entramos! ¡Hitoso! ¡Ya está! ¡Estoy dentro gente! ¡Estoy dentro! ¡Mira cómo corre la gente! ¡Corriendo! ¡Voy viendo las cosas nuevas y demás! Bueno, hay un montón de cosas que ver Gente, hay un montón de cosas que ver Lo primero, como siempre, vamos a revisar ¡Mira, es que hace todo el mundo! ¡Revisamos el correíto! ¿Has canjeado el código? Nos dan el regalito, gente F, por lo que sea, le da error Lo siento por vosotros Novedades de la 1, 10, 3 Las cosas que nos han contado Regalito Vale, y código canjeado Perdón, pla, 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 pla Vale, club del Slayer, 48 horas, ranflitch hasta... ¡Topa a mí! ¡Topa a mí a la saca! ¡Amásalo! Vale, los objetos reclamados Los tenemos en nuestro Pa mí, pa siempre Tuyo, no Mío sí Vale, bien Dicho todo esto Marcus A ver, nueva semana Nuevos retos Que por cierto Tengo dos o tres anteriores por hacer Pero bueno Completa... No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Teníamos una serie de misioncillas Y vamos con la primera Aumento Aumento 1 El templo en ruinas Ve a las ruinas del antiguo templo de la maestra cicatriz Para investigar el aumento de aete radiante Completa escalada radiante 1, 13 Investiga el templo de las ruinas Ok Mackey Le damos... Ah mira Directamente Os lo iba a recordar Tenéis que desbloquearlo en la senda del slayer Pero ya automáticamente te envían Me parece muy buena esta decisión Además son 50 O sea que está bien Está guay Mi pregunta es ¿Puedo ya desbloquear la siguiente? Sí Con 100 Vale, con 150 méritos Lo tenéis hecho Gente, lo tenéis hecho Recordar Para la... Ya no recuerdo que semana era Bueno, lo dijimos en el vídeo de ayer ¿Vale? La meterán en rotación Irán pum 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 Y cuando le toque Perdón por la tos Sale sola Es espontánea Debido a mis circunstancias Entonces, pues bueno Sale en rotación No sé si era el mes que viene Algo así Para no sé qué semana Estaba Y una vez que tengas desbloqueadas Todas las coronas No como yo Que tengo solo dos Pues entonces ya podréis ir A... Estaba mirando a ver si habían puesto El nombre que les habían cambiado Es una auténtica locura Bueno, pues ya tenéis el arco iris ¿Vale? Está de aquí Que ya os he enseñado En muchos vídeos anteriores Hace bastante tiempo Dicho esto Nos salimos de aquí Toso un poquito Es inevitable, gente Es inevitable Vale Por ser vuestro aniversario Y demás Y traer todas estas cosas ¿No vas a dar un poquito más? ¿O la moneda va a ser la de siempre? Por cierto Ahí tenéis las nuevas armas ¿Eh? Nah, es lo de siempre, gente Ahí Todo sigue igual Bueno, pues aquí tenemos Las nuevas armas ¿Vale? Las nuevas armas Que vamos a ver ahora mismo Pero que están Están monardas ¿Eh? Me gusta Las... Hombre, los golpeadores Parecen un poco un sandwich ¿No? De esto de nata Pero en este caso Con fresa y esas cosas Pero bueno, está bien Y luego por aquí Las hojas encadenadas Bueno Bien Son... Se les ha quedado el pico Un poco corto, ¿no? Las hojas encadenadas ¿No? El pico ahí un poquito ¿Eh? Pero bueno Está guay Y luego también tenemos Bueno, los golpeadores también El martillo Bueno Bien ¿Vale? Y la lanza Que también me gusta Voy a coger esto de aquí Bueno, no voy a coger Porque no hay misiones De coge 5, 10 De eso sí Y esas cosas Vale, dicho todo esto En el rasgue Poco hay que ver ya ¿Vale? Simplemente vamos a completar Las misiones Y vamos a ver un poquito Lo que nos van dando A ver Tenemos por aquí ¿Vale? Tenéis 41 días Para hacer estas misiones Que lo vais a hacer Este mismo fin de semana Estos mismos días O incluso hoy mismo Vete tú a saber cuándo Y en plan desafíos Bueno, pues como veis Los llevo un poquito atrasados ¿Hay alguna misión? Vale El templo en ruinas Te lo ponen como la misión semanal De acuerdo O sea que en principio No consta como la serie de misiones Que supuestamente Iban a poner ¿No? Me parece estupendísimo Ok Vale, perfecto Bueno, pues Al lío, ¿no? Gente, al lío Tenemos varias cosas Vamos a hacer un vistazo rápido ¿Vale? Solo un vistazo rápido A las AMS Que esto, bueno Pues ya habremos De hacer tranquilamente En su día Pues como hemos hecho También con la guía De principiantes E iremos colocándolas Todos uno por uno Bueno A ver Principales cambios ¿Vale? Ahora Antiguamente ¿Vale? Teníamos toda esta armadura Que estáis viendo en pantalla Que se conseguía A través de un pequeño pase aparte Todos los que tengáis Ese pase aparte Sin completar Va a seguir ahí ¿Vale? Va a seguir ahí Como ese pequeño pase En un principio Eso es lo que ha dicho Daule Si no ha cambiado de opinión Y lo podéis terminar completando ¿Vale? Pero si no Y si os ha desaparecido Que no se habla Desaparecido Pues no os preocupéis ¿Vale? Porque ya sabéis Que ahora completando la escalada Os dan todo esto El que ya lo tenga Pues simplemente Os lo pondrán con el título Que lo tengáis Y ya está ¿De acuerdo? Ahora se consigue aquí Todo armadura del cronoboro ¿Vale? Con su estandarte Su gracias a ti Aún tenemos Eras Pues el título ese Que pone ahí Y ya está ¿Vale? Este justo Aquí encima Este de aquí Que me ha hecho gracia No sé Vale Amps Bueno Teníamos varias nuevas Y ya le echaremos un vistazo Gente Mientras vayamos subiendo Le echaremos un vistacito ¿Vale? Recordar 1.13 hasta nivel 10 Es bastante bueno Es bastante worth Si os cuesta hacer la escalada A 10.50 Y a partir de ahí Pues en cuanto lleguéis A desbloquear esta parte Pues ya todo el resto Es bastante más sencillito ¿Vale? Así que si os cuesta mucho Hacer la 10.50 Pues darle duro a lo otro Aprovechar ahora Incluso hacerlo con más gente Porque tenemos potenciadores Historias y demás Dicho todo esto ¿Qué tenemos más? Pues tenemos dos opciones Hacer la escalada O ir a por Alira Claro Tenemos las dos cosas Porque ahora Si nos vamos al campo de batalla Nos vamos a Isla de la paradoja Isla de Espeña Perna ¿Dónde estaba esto? Falla de la paradoja Aquí Bueno pues aquí Ahora tenéis Alira ¿Vale? Como pues ya está O sea Caza Begemuts aquí Para conseguir crono de piedras Que sirven para cargar Para Doxicón Y atraer a Alira A tu ubicación Tiene 74 Mira aquí te dice Cuántas tienes Me gusta Esto Este detalle me ha gustado ¿Ves? Yo tengo 74 Eso está bien Y ya está Gente O sea Las novedades en sí Son esas ¿Vale? Hay mucha expectación Sobre todo por jugar Al Begemut nuevo Yo creo que en el día de hoy Podemos empezar haciendo Un poquito de Alira Vamos viendo a Alira Le echamos un vistacillo Hacemos una pequeña build Y vamos viendo un poquito A ver como es Alira ¿Vale? Va buena build Y nos vamos para allá Vale gente Antes de entrar Ya estoy buscando la isla Nos quedan 20 segundos Pero rápidamente Quiero echar un pequeño vistazo A esto de aquí arriba Es un arma de Alira En la cual nos piden Colmillo Sibilante Tres material conocido De la cabeza O sea Hay que romper cabezas Cazar cualquiera ¿Vale? Escamas para cualquiera Con lo cual está bien Un material común Utilizado para cualquier pata ¿Vale? De la pata de cualquiera Lira Ok O sea Hay que conseguir Patas Cabeza Cazar al propio Begemut Y creo que el último Era en raps No me da tiempo A fijarme mucho del todo Pero bueno Dicho esto Vale Hay que centrarse las patas En la cabeza Y me imagino que la cola También habrá que hacerle Que hacerle algo ¿No? Esa última parte Perdonadme Pero con las prisas No he podido verlo Luego lo vemos con tranquilidad Pero por lo menos Para saber Enfocarnos un poquito En que hay que romperle ¿Vale? Creo que Hemos visto rápidamente Que las patas Eran lo que más abundaba Así que Está bien Bueno gente Pues nos encontramos Enfrente a lo que es El antiguo templo Del cronoboro Actualmente Ya de Alira Así que Nada Con calma Vamos a adentrarnos Tranquilamente Me imagino que aquí No habrá cambiado mucho la cosa Así que Bueno Pues Hacemos la entrada juntos Gente Y vemos los pequeños cambios Que pueda A ver Vale Ok Muy bonito todo Como siempre Llegamos a la zona De Alira Vale Me he hecho una build Como no conozco a Alira Ni sé cómo se mueve No he tenido la oportunidad De jugar contra él ¿No? De poder luchar Para cazarlo Pues Tengo una build Tanque De críticos ¿Vale? Una build Tanque críticos Vamos a ir a tope con ello Cuatro cronopiedras Importante Lo activamos Vamos a poner el HUD Para que no tengamos problema Y a tope con ello Gente Vamos a ver qué tal Se nos da Al señor O la señora Alira Bueno Acabo de De ganar De vencer Al segundo Begemut Ya está Ya hemos destrozado Aquí va la parte fácil Notar núcleos Esto está bastante bien Bueno Llega Alira ¿Cómo llegará Alira? ¿Cómo aparecerá? Ahí lo tenemos Desde el medio Ok Bueno Vamos a golpear Sin más ¿Vale? Como tenemos una build Modo tanque Vamos a ir viendo Un poquito Cómo gestiona El asunto De momento Hay que tener cuidado Se mueve igual Que el cronoporo O sea Son ratillas Ahí aladas Que se mueven Vale Coletazos Vale Doble coletazo Está bien ¿Me vas a dar otro más? Es por saberlo En un principio Bueno Ahora es como Va a hacer como el cronoporo En plan sale volando No Vale Si te colocas debajo De la aleta No te da Vale Los giros son bastante rápidos Pero bueno Se pueden prever Vale Tiene una especie de aplauso Como el torgadoro Perfecto Nosotros vamos a seguir Golpeándole Tranquilamente Veis que tenemos una build Que hace Buen daño Noto Quizá Le cambiaría alguna cosilla Para que te acase Un poquito más rápido Vale Se pira Ok Vale Ahora activa Lo que viene Ser los orbes Que esto lo que implica Es que Y encima se enfurece Que bueno Él activa uno Porque si En este caso Ha sido hielo Y dices Pues hielo Y ya está ¿Sabes? Mira Que lanza bolas de hielo Venga Está bastante bien Vale Cuando estás cerca Da muchos coletazos ¿No? Por lo que veo Ok Vale Coletazos Abanicos Con hojas encadenadas Tiene que ser Bastante fácil Esquivarle No creo que haya Mucho problema No No presenta Como veis No me quita Mucho daño No Dale Dale aparte Es que si no No lo cargamos Antes de tiempo Tú Ahí Como veis No hace falta Quizá he sido Demasiado conservador En este aspecto Vale Creo que ha cambiado A fuego Sí Efectivamente Venga Nosotros le vamos a dar Le dimos una parte O sea que Está bien Vale No Pensé que se iba a mover más Es bastante estático Se le puede romper bien Las cosas Los ataques Como veis No son tan potentes Como los del torregador Con lo cual No hay mucho problema Y Con un hacha Se le puede farmear Bastante bien Incluso con Un hacha Con repetidores No habría mucho problema En este Vegemute En concreto Por farmearle Con cualquier tipo De arma Con un hacha Va a ser bastante fácil Conseguirle las cosas Yo estoy echando Con la pica Que es un poco Mitá y mitad En plan de Ni pa ti ni pa mi ¿Sabes? De ataques rápidos Y Vale Esos aplausos Que hace Y si yo Vengo desde aquí Bueno Le hemos pillado Le hemos herido Ahí Vale Vuelve a lanzar En este caso Fuego Me lo como del tirón Sin problemas Pero ya os digo Como veis Estamos tanqueando Bastante bien Le queda un cuarto de vida Estoy pegando Con cuidado Vale Se está curando Me gusta Me gusta que te cures Porque eso me da chance A romperte alguna otra parte La cabeza Si que es cierto Que está abajo Poco tiempo Es a lo mejor Así lo que he hecho Un poco más de menos Que esté abajo Cuando hace ese tipo de ataque Pero veis La cabeza quizás sea Un poco lo más complicado Por el hecho De que veis Que está siempre muy arriba Bueno Ya le he matado Sin querer Vale Yo creo que Lo que más Va a costar conseguir Es la cabeza Por el hecho De que siempre La tiene muy arriba Y la baja pocas veces Entonces Hay que Intentar dar Golpes contundentes En la cabeza Bien ya sea Con repetidores Bien ya sea Con el H En el momento En el que esté abajo Voy a pillar la recompensa Que como me despiste No la pillo 5 segundos 4 Madre mía Tenías aquí a hablar Mira 2 segundos Madre mía Va justito eh Justito la he pillado Bueno vamos a ver Que nos da Vale Núcleo de sirena Vale Cazar cualquier alira Con lo cual es bastante fácil Se va a farmear muy fácil Y lo que ya os digo Lo que va a costar un poquito más Quizás sea Romperle la cabeza Pero en sí Bueno Tenemos hueso ligero Un material común Vale Para cualquier pata de alira Escamas Nos pedían No sé si eran 3 Ya tenemos 3 Con lo cual no hay mucho más Y de aquí nada más ¿No? Vale bien Pues en un principio Yo creo que lo que más va a costar Es el tema de la cabeza Porque siempre la tiene muy arriba Pero por el resto Yo creo que poca cosa Voy a hacer una cosa Me voy a cambiar una pequeña La voy a un par de cosillas Que quiero comprobar una cosa Y vemos a ver que tal funciona Bueno gente Vamos a por el segundo alira Vale A ver que tal se da la cosa Quiero probar Vale Ha salido un punto diferente A ver Te daré la cara Bueno Vale Nada más salir Se le puede pegar en la cabeza Porque la baja Bien ahí Vale La baja antes de otro ataque Se mantiene abajo Ahí se le puede interrumpir Cuando hace eso Perfecto Solo en ese ataque He visto que se le puede interrumpir Hace ataques suyos Vale De en plan rayito por allí Rito por allá Aquí hacemos lo mismo Vamos a irnos un poquito Vamos a pegar ahí en la cabeza Vale Buena Vale No se le hemos roto evidentemente Pero bueno Vale Se enfurece tranquilamente Ok Le volvemos a dar a la cabeza Vale Y ahora si Le hemos roto la cabeza Le acabamos de romper también un ala O le hemos stuneado Una de dos Ya tengo mis dudas Ok Uy va Me va a pillar el glifo de hielo Vale Activa glifos Ok Cuidado de no tocarlos Vale La cabeza está rota Perfecto Ok Vale Cuidado de no tocar los glifos Porque a nosotros nos afectan A ver No quiero tampoco Venga Venga Te damos una Una de gratis Ahí Vale Ahora iba a hacer el coletazo Y cuando te pones a sus laterales Hace el coletazo Es fácil de interrumpir No hay problema Vamos de stunear No hay de interrumpir Vale Perfecto Esos son ataques en área Que hay que tener cuidado Pero bueno Está bastante bien Cuidar no tocar los grifos Gente importante Eso vale No hay que tocar los grifos Vale Le pegamos fuerte aquí atrás Eh Ah que nos han mandado aquí Bolitas de estas Tiene un montón de ataques a lira Es difícil verlos todos En un par de combates Porque según el glifo que pille Pues así va a ir la cosa Eso Cúrate Cúrate No No le pegues en el ala Pégale Ahí En la colita Vale Le rompemos la cola Le rompemos el otro lado Perfecto A ver Ok Se va Bueno pues le pegamos ya donde sea Vale Sin problemas Ya le hemos roto ahí de todo Le hemos reventado Perfecto Vale He hecho un pequeño cambio a la build Ahora os digo como la tenía antes Y como la tengo ahora Eh Como veis es una build Súper segura Eh Incluso yo arriesgaría bastante más Se puede matar al Alira Bastante rápido Corre Corre Que luego se nos subida Se puede matar bastante rápido a Alira No hay mucha complicación Así que Alira en un principio es fácil Pégale tazos Eh Bueno alazos más bien Gente Mira en este caso Nos llevamos 5 núcleos de sirena 2 escamas Por aquí tenemos la cola Vale Eh Punta de la cola de cristal Perfecto Eh Alas armónicas Tenemos 2 que le hemos roto Colmillo silbante Perfecto Y Y poquito más ¿No? Aquí ya no pone nada más que sea de De Alira Y ya está Vale Pues en un principio todo eso para nosotros Gente Vamos a irnos un momento al Rasgate Bueno ya nos queda ver un poquito Como es la armadura Y que cosas trae Que partes son buenas Que partes son malas Y cual se utilizará seguramente mucho más Vale Vamos a empezar por la cabeza Vale Esta de aquí es la cabeza de Alira El cual bueno pues Estáticamente está bastante bien Pero vamos a ver que es lo que tiene Bueno evidentemente va a ser todo elemento radiante De acuerdo Tiene una ranura de célula de celeridad Que bueno pues Bien Ahí está Y lo único que viene con célula de vigor Que cuando te quede menos del 50% de tu aguante máximo Tienes un 15% de velocidad de movimiento A ver Esta combinación puede ser buena yendo con tempestad Otra cosa Pero bueno Ahí está ¿Vale? Yo no creo que sea excesivamente utilizable Pero Pero bueno Luego ya siempre saldrán builds En las cuales se aprovechen bastante bien Vamos a ver la pechera Vale Aquí tenemos la pechera Gente Que de hecho aquí sale con unos colores Y aquí te lo muestran con otras Son cosas que pasan en la vida Bueno Y nos trae Una célula de fortaleza En la cual Nos viene con galvanizada Yo creo que esta va a ser una de las partes Que más Se podrían llegar a utilizar ¿Vale? Porque galvanizada está muy bien Sobre todo cuando lleves El tema del escudo De unicel Y bueno Pues en este caso Pues con fortaleza Pues te puede dar un punto de plus ahí Para ponerte algo más de salud Y alguna cosilla así ¿Vale? Tienes un 1% de probabilidad De golpe crítico Pues ya sabes lo que hace galvanizada ¿De acuerdo? Vayamos con los brazos Vale Los brazos Los tenemos por aquí Igualmente aquí sale de un color Aquí de otro Gente Es así Bueno Viene con una célula de percepción Y a su vez con célula de vigor Que lo mismo que antes Cabeza y brazos Viene con célula de vigor Y luego cada una viene Con una célula incrustada A ver No me llama mucho la atención ¿Vale? La cabeza y los brazos No me llaman la atención Hasta ahora la pechera Es ¿No? El pechito Es lo que yo creo que más Se puede llegar a utilizar Y veremos a ver Que tenemos aquí Con los pies Si lo encuentro Me lo ha prepasado ya ¿No? Aquí lo tenemos Vale Y bueno pues Viene otro hueco De fortaleza Y viene con veloz Bueno A ver Mientras tienes el arma Enfundada Otorga un 10% De velocidad de movimiento A todos los slayers Yo creo que va muy enfocado En tema defensivo Con velocidad ¿Vale? Creo que lo que más Se puede utilizar Es el pecho El resto quizá no tanto En alguna build concreta Para tempestad Y fuera de ahí Yo tampoco lo utilizaría mucho ¿Vale? Y entonces Bueno pues Te diría que Que bueno Que primero te enfoques En las armas Que van a estar bastante mejor Y luego a su vez Pues bueno Ya nos enfocaríamos En otra historia ¿Vale? Ahora sí Lo miramos más tranquilamente Gente Tenemos el colmillo ¿Vale? Que es de la cabeza Te piden 3 Con lo cual Bueno pues siempre y cuando Hay que romperle la cabeza Tenemos escamas de alira Simplemente por cazarlo Con lo cual No hay mucha historia ¿Vale? Cazar aliras Cazar aliras Cazar aliras Hueso ligero De cualquier pata De cualquier alira ¿Vale? Las patas tienen que ser traseras ¿Vale? No van en las delanteras Tienen que ser las traseras ¿Vale? Si no No nos lo va a dar ¿De acuerdo? Ahí tenerlo en cuenta Entiendo que todas las armas Son iguales Vamos a ver otra por aquí Señora alira Por favor Puede mostrarse Sería un detalle Por su parte A ver Tiene que ser la única Que no tengamos Esta Alira ¿No? Sí Perfecto Vale Lo mismo ¿Vale? Te piden lo mismo En este caso ¿Qué nos vienen? Bueno pues Nos vienen con Ojo Cuidado Bueno nos vienen con Un hueco de Brutalidad Y otro de fortaleza ¿Vale? Aquí lo podéis ver Uno de Brutalidad Otro de fortaleza Y luego a su vez Viene con afinación A etérica Aumenta un 15% Velocidad de recarga De habilidad de tu farol ¿Vale? Pues el farol Para poder Spalmearlo Más a menudo Y luego el efecto Único Al usar el farol Se le genera Un glifo En el suelo Como los que hace Alira Exactamente igual Lo que nosotros Solo hacemos Uno Exactamente Donde estemos puestos Al activar El farol Se va a activar Ese glifo Una vez cargado Cargado significa Que se va haciendo grande Y una vez que llegue A su punto máximo De anchura Dice que Cuando un Begemut Entra en contacto Es decir Cuando alguien lo pisa Se aplica el daño Del glifo ¿Vale? En este caso tenemos dos Glifo de ataque Glifo defensivo Glifo de ataque Que sería de color rojo Inflige 1500 de daño Radiante En un radio ¿Vale? Lo que es en un radio Es en el hueco Que tengamos del glifo Y el glifo azul Que es cuando tengamos La defensa Que ya haremos un vídeo Tranquilamente explicándolo Otorga a los slay En un ratio De 150 escudos Que se acumulan Y caducan Esto es como Llevar calvanizada O llevar la unicélula De defensiva ¿Vale? Un máximo de 600 escudos Y luego te dice Que salta Para cambiar El tipo de glifo Activo Los glifos caducan Tras 10 segundos ¿Vale? Perfecto Los glifos Los que haces en el suelo A los 10 segundos Desaparecen ¿De acuerdo? Si no han sido activados Dicho esto Pues Bueno Todas las armas Son un poquito iguales Me imagino Vamos a buscar Otra por aquí ¿Vale? Efectivamente Todo viene con lo mismo Todo requiere lo mismo Con lo cual Ya no hay mucho más Que explicar Sobre a Lira y demás Aquí estará su armadura Como siempre ¿Vale? Aquí la tenemos Para que veáis bien Como es ¿Vale? Ya sabéis que aquí Siempre en este estandarte Tenéis pues todas las armaduras Que van saliendo Y bueno Pues una forma curiosa De verlas Que quieras que no Pues está bien ¿No? Con esas pequeñas alas Tanto para arriba Como para abajo Y un pulmaje así Un poquito más Más blanco ¿Vale? Dicho esto Solo nos quedaría una cosa Coleccionables 71-72 ¿Vale? Entonces nos van a quedar Dos cosas Descubrimientos Creo saber ya Donde está esto Pero lo veremos Con el vídeo Del cronoboro Y la escalada Gente Buscar esto en la escalada Si no ya os lo enseñaré No os preocupéis Vale Lo dejamos por ahí Y entonces Ahora sí A lo que íbamos nosotros Gente Provisión de recompensas Aquí tenemos Lo nuevo ¿Vale? Junto con lo viejo Que viene a ser La nueva armadura Esta de color oro Así que ya van Enfocándose un poquito Al más tema japonés Que ya sabéis Que es lo que va a salir En lo siguiente Que ya lo ha hecho Oficial Doubles Y bueno Pues con todas las armadas Que tenemos aquí Que habéis visto antes ¿De acuerdo? Estilo pues Adam and Freeze Adam and Freeze Muy bien Precioso Espectacular Todo esto por aquí Y luego la bóveda Que la bóveda Pues no han puesto nada Gente O sea que tenéis todavía Tiempo para conseguir Vuestras cosillas ¿Vale? Bueno pues Para que no sean vídeos Muy largos Sean bien Centrados Cortitos Y al pie Os voy a enseñar la build Que casi se me olvida Vale Me matáis Si nos enseño la build Bueno gente Vamos a ponernos En zona de build Ahí lo tenemos Vale Entonces ¿Qué de lo que tenemos? ¿Vale? Ya os dije Que era una build Full tanque Con crítico ¿Vale? Full tanque con mucho daño Para poder tanquear Un poquito al Vegemood Y conocerlo Pero ya habéis visto Que hemos sido sobradísimos Es como un Vegemood Cualquiera que te encuentres En una isla Con ese nivel determinado Con lo cual Tampoco hay mucha complicación ¿Vale? No hace falta ir tan full defensivo Como he ido yo Podéis ir bastante más agresivos Que no pasa absolutamente nada Os explico la build ¿Vale? Evidentemente me he puesto Un arma del trash Para hacerle el mayor daño posible De hecho Luego os voy a Fijaros en que no llevo afilado Y aún así Le hemos roto todas las partes O sea que si añadimos afilado Ya va a ser una auténtica locura Bueno En un principio Yo me he puesto la pica Podéis usar ya sabéis Que cualquier tipo de arma Que con células primáticas Todo funciona igual Lo único que cambiaría Sería un poquito la unión ¿De acuerdo? En este caso En la segunda vez Que nos hemos enfrentado a Lira He puesto frenética a las dos Para hacer mucho más daño En la primera Lo que llevaba Era ira del cazador En los dos sitios ¿Vale? Entonces aquí lo que podéis hacer Es o bien cambiar En vez de pues para Dos de frenética Pues podéis poner Dos de afilado Para llevar afilado más seis O podéis poner por ejemplo Una de frenética Y una de afilado Ahí ya un poco como queráis ¿Vale? Y luego en la unión Vamos a poner Giro de la noche ¿De acuerdo? Con el salto imprudente Y el hasta ligera Dicho esto Teníamos en el cielo Bastión ¿Vale? Para ir ese full tanque Luego teníamos Con el farol del scan Para poder ir A tope de tanque Conducto para poder atacar Un poquito más rápido Para que no se nos acabe La estamina Y poder estar golpeando Todo el rato Aunque ya habéis visto Que tampoco es que haga Mucha falta Llevábamos la exótica Del charro Con célula parasitaria Por si acaso Nunca se sabe Ya os digo Full tanque Con mucho daño Peppinable Luego tenemos La pechera del trax Con galvanizada Luego tenemos Los brazos del malcarion Con depredador Y las piernas Del cronoboro Con pulso Si os fijáis Solo tenemos Una armadura Que sea Especialmente Que nos haga más daño ¿Vale? Que sería Esta la pechera del umbrío Del trax Pero como habéis visto Sin ningún tipo de problema No pasa nada Vamos full Y no he utilizado Ni pociones Ni he utilizado Nada de nada ¿Vale? Entonces se nos queda Con lo siguiente Astucia más 6 Depredador más 6 Ir al cazador más 6 Pulso más 6 Un poquito de conducto Un poquito de fundido Para darle ahí Chanza al asunto Un poquito de galvanizada Que nos va a ayudar Con todo el tema De los escudos Y el daño Y un poquito de parasitaria ¿Vale? Porque me tenía aquí La unión Y había que ponerle algo Ya os digo Podéis cambiar Bien ir al cazador Por afilado Hacer mucho más daño A partes Bastante aconsejable Y cambiar Fitti-fitti Y ponisteis de afilado Ya habéis visto Que yo he roto Un montón de partes Sin necesidad prácticamente De tener afilado Con lo cual Pues sin necesidad no O sea prácticamente no No hemos tenido necesidad De ello ¿Vale? Así que aquí os dejo La build Bastante sencillita Bastante easy Si que es cierto Que tiene Pues bueno Mucho de De legendarias Ya iremos haciendo esto Pero con otro tipo De armaduras De build Y de cosillas Para que os iremos enseñando Poquito a poco ¿Vale? Toma de contacto Lo tenemos Easy Fácil Así que aquí El caballero Y yo Nos vamos Espero que os haya gustado Os haya entretenido Y sobre todo Ayudado Adiós Chao